Arturito es un bebé de 11 días de nacido que tiene un problemita en el corazón, necesita una operación urgente, él está internado en un centro médico en Estados Unidos. Este procedimiento médico cuesta aproximadamente 500 mil dólares. El corazón de Arturo comenzó a latir en el corazón de los costarricenses. Este pequeño de tan solo 11 días viajó el fin de semana a los Estados Unidos, donde en los próximos días entrará el quirófano para una cirugía en su pequeño corazón. El bebé Arturo nació con una condición cardíaca severa, tiene unas válvulas en el lado izquierdo del corazón que hay que reparar, ¿verdad? Esas válvulas no son reparables, digamos, con la tecnología que existe en Costa Rica, entonces la recomendación de los doctores, cardiólogos del Hospital Nacional de Niños era que teníamos que venir acá. Y por lo tanto, ayer domingo todavía continúan haciendo otros exámenes adicionales, ¿verdad? Para que entre hoy, esperando hoy, ¿verdad? O el día de mañana más tardar, tengamos un camino, una vía, de cuál va a ser lo que se le va a hacer, el procedimiento que se le va a hacer a Arturo. Katherine y Jorge realizan una campaña para poder pagar la cirugía y todo lo que conlleva. Para ello iniciaron una campaña donde deben recoger un aproximado de 500 mil dólares. Y aunque ya se encuentran en el hospital, todavía les falta dinero por recoger. Realmente el corazón de Arturo, yo hablaba con mi esposa ahora, el corazón de Arturo ha hecho latir muchos corazones en nuestro país. Y ha puesto, muchas personas desinteresadamente han puesto a su granito de arena, ¿verdad? Para esta campaña. A nivel de recolección de fondos, estamos muy bien, vamos bien. Sin embargo, no hemos llegado a la meta, ¿verdad? Las metas son más o menos, entre toda la campaña en general, son 500 mil dólares. Pero vamos, yo sé, confío en Dios, ¿verdad? Confío en las personas, confío en la gentileza, en la bondad de la gente para que esto salga adelante. El pequeño Arturo se encuentra estable y sus padres con la fe intacta de que pronto puedan tenerlo en casa. Es un cambio de vida, ¿verdad? Es un cambio de vida. Uno espera, lo peor que yo esperaba como papá tal vez era no dormir o cambiar pañales muy, muy seguido, ¿verdad? Que es lo que le dicen a uno. Y poder tener a Arturo cuatro días en la casa, tres días, cuatro días en la casa primeramente, antes de detectar la cardiopatía, fue algo que no tiene explicación y no lo voy a cambiar nunca en el mundo. O sea, nunca voy a cambiar esos días. Fueron días muy felices, solamente muy felices. Y hoy son días muy felices también porque todavía está con nosotros, porque lo podemos ver despertarse acá, porque lo podemos sentir, lo podemos ver llorar. Pero, digamos, uno no quiere esto para nadie, ¿verdad? Uno no quiere nada. Uno ha escuchado estos temas y la verdad que vivirlo es otro nivel. Nada, ha sido una montaña rusa de emociones, pero también una montaña, también un camino lleno de mucha fe y esperanza. Entonces eso nos da fuerzas para seguir y confiar los sentidos en que Arturo va a estar bien. Arturo necesita del buen corazón de los costarricenses. Si usted desea ser parte de esta campaña y ayudar a que el pequeño corazón de Arturo siga latiendo, puede comunicarse a los números en pantalla y hacer su donativo. Le informó Mónica Hidalgo, Noticias Telediario.